El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado en Almagro la trascendencia que tiene que periodistas internacionales venidos desde África y Asia, América del Norte y del Sur, el Caribe y varios países de Europa, tengan la oportunidad de difundir la singularidad y el atractivo de la Ruta de la Pasión Calatrava. Valverde ha felicitado a la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava por la iniciativa de apostar claramente por poner en valor un paquete turístico que ha funcionado y ha puesto de manifiesto lo importante que es trabajar todos unidos en un clima de consenso y colaboración para lograr la deseada Declaración de Interés Turístico Internacional. Lo importante que es cuando se colabora desde el consenso, desde la colaboración y desde la unión, porque al final no disgregamos la propuesta sino que la unimos y al final nos hace mucho más fuerte para el presente y también para el futuro. Ojalá y que este conjunto de periodistas internacionales puedan tener la oportunidad de ver todas estas escenificaciones, toda esta oferta cultural, patrimonial, artística, también gastronómica, porque sin duda no van a quedar defraudados y estoy convencido de que desde hoy o desde lo que se viene trabajando en un futuro podremos decir que la Semana Santa del Campo de Calatrava, la Ruta de la Pasión Calatrava, es fiesta de interés turístico e internacional. Todo el esfuerzo que ha dedicado la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, presidida en la actualidad por David Triguero, ha querido extenderlo Valverde en forma de agradecimiento a las hermandades de todos los pueblos que en los últimos 20 años han trabajado con dedicación y ganas para lograr un resultado absolutamente increíble de estas propuestas artísticas que han permitido que la Ruta de la Pasión Calatrava luzca hoy como nunca habíamos soñado.